Música ¿Quién dijo que las noticias y el rock no van de la mano? Maxi Martina, de Adrogués para el Mundo Buenas noches No usted No, 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 yo no, 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 yo no De Adrogué no ¿Con qué vamos hoy? Hoy en estos especiales acústicos que tenemos en Visión 7 Rock Tenemos el gusto de tener una de las bandas que A mi gusto me parece que fue una de las que hizo Que las chicas vuelvan a tener un lugar importante dentro del rock argentino Junto con Eruca Ellos son otra de las que tienen un rol importante en eso fundamentalmente Banda con mucho power, con mucho poder, hay que ver cómo se acomodan al acústico Yo creo que bastante bien Con este disco rompiente estuvieron girando por todo el país Hoy aquí en Visión 7 Rock Acústico Tenemos a Circe No va a quedar así Con presencia a mi voz lo que vendrá Es por donde voy que logré enterrar mis pies Pero nada impide que vuelva a caer acompañando tu foto junto a la pared Que deja ver el polvo en mis manos Y nada fue como esperabas en verdad Igual sé que en un tiempo esto va a curar Lo que se siente cuando se aprende Sé que también esto pasará Esta corriente no es para siempre La fuerza se acabó La fuerza se acabó Cuando viste todo y más Y el destino fue el de áspero tu azar Vas entendiendo que si acabas de terminar ¿Por qué no empezar desde cero? Si nada fue lo que esperabas en verdad Igual sé que en un tiempo esto va a curar Lo que se siente cuando se aprende Sé que también esto pasará Esta corriente no es para siempre Luli, amigos, buenas noches Martín ha prometido rock y cumplió Sí, sí, una banda de Roberta Decía antes, con este disco Giraron por todo el país ¿A qué lugares llegaron? ¿Dónde se encontraron después de haber grabado este disco? Que lo llevó a tocar en puntos por ahí Que no sé si se esperaban No, nunca nos esperamos que la banda creciera tanto La verdad que nos toparon en cuenta Para tocar desde el Cosquín Rock Hasta de ser teloneros de Metallica La verdad es que este disco nos hizo crecer un montón Nos llevó a casi todo el país Y tenemos muchísimas ganas de seguir mostrándonos Y sacar material nuevo Que ya estamos grabando 2 de mayo en la trastienda Decía Maxi, un lugar lindo Y mi pregunta, la importante Esos borsegos, necesito uno como esos Martina tiene los mismos Sí, sí, sí Estamos compartiendo zapateros Tenés que llamarlo a Gustavo Medina De Calzados Rock Bueno, no era mi intención llegar a tantos Pero que los mande Entonces busquen Que los empiece a hacer Claro Bueno, pero ¿cómo se están preparando? ¿Cómo se prepara una banda independiente? Enfrentando a la trastienda Grabando un disco nuevo Sí, estamos preparando material nuevo Así que vamos a estar despidiendo Rompiente Y presentando el nuevo material Que estamos grabando un EP Que el adelanto va a ser el 2 de mayo En la trastienda Y después vamos a lanzarlo más adelante Este año tenemos planeado Experimentar con un nuevo formato Que es el EP Que habíamos sacado antes A modo de adelanto Pero no a modo de material en sí Así que vamos a estar sacando un EP Ahora en mayo Mayo-junio Y un EP en noviembre ¿Y qué van a extrañar de este disco? Por ejemplo Cuando uno saca un disco nuevo Empieza a dejar de tocar El manager Decí que tenés que tocar El disco No lo extrañamos Porque está sonando ahora Atiendo yo si querés No, está bien No, eso Uno empieza a grabar un disco nuevo Y empieza a extrañar Y va a dejar de hacer cosas anteriores ¿Qué creen que van a extrañar? Creo que la cercanía de ese disco Que nos dio a nosotros como banda Es algo que nunca vamos a olvidar O sea, ese disco nos hizo Encontrarnos como banda Porque él entró como segundo guitarrista También incorporamos un nuevo batero Y ese es el primer disco Donde la banda está sólida, completa Y el sonido es el que queríamos encontrar Creo que de cantar Los movimientos internos que tuvo la banda Y el encuentro Me parece que ahí suena Claro, por ahí no es que extrañemos cosas En el futuro Pero sí que nos va a hacer recordar Momentos muy importantes Que fueron de crecimiento El tiempo no es tirano en televisión Los productores sí lo son Quiero que lo sepan Esta charla podría seguir Pero en versión acústica Circe El 2 de mayo Es la invitación Maxi Nos vamos a ir Nosotros nos encontramos mañana Cerca de la medianoche Por la pantalla de la televisión pública Suena Circe Disfruten Es que volar, dejamos mío Hace ya tiempo que no estoy Me convertí en lo que no suelo ser Otra vez Otra vez Puedo ver en mí Que estoy evitándolo Pero lo cierto es que la vida me enseñó Que morimos Solo no sé hoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Reviviendo lo que es ser feliz Lo tibio al despertar hoy ¿Dónde vas? Sé que no confiar en nadie más Va a rescatarme Va cambiando mi resolución Y mi abrigo Se empieza a notar Fui congelando mis recuerdos Dejando de esperar De los demás Pero hoy ¿Cómo estás? Reviviendo lo que es ser feliz Lo tibio al despertar hoy ¿Dónde vas? Siguiendo confiar en nadie más A rescatarme Lo tibio al despertar hoy ¿Cómo estás? ¡Siguiendo prensa a ver! ¡Gracias!